Cuando das amor además, cuando eliges por error, por error esperas la llamada, cuando no da más el corazón de tanto amar, cuando das por equivocación, cuando das amor de menos y exageras los sonidos, se pasan los detalles sin querer, cuando falta voluntad y el no sé qué, cuando no te enteras que se fue. Si acaba lo que a gritos fue un eterno amor, como se acabó la primavera en el desierto, se murió de pena la ilusión y la alegría, vino el desamor un día entre los dos. Se acaba porque ya no aguanta más la piel, se acabó el dolor porque no habrá tu amor más grande, nos unió el amor, hoy nos unió el adiós, vino el desamor entre tú y yo. Cuando eliges con orgullo lo que es mío y lo que es tuyo, ya no es tuya la necesidad. Cuando no hace falta hablar en todo el día, si acaba lo que a gritos fue un eterno amor, como se acabó la primavera en el desierto, se murió de pena la ilusión y la alegría, vino el desamor un día entre los dos. Se acaba porque ya no aguanta más la piel, se acabó el dolor porque no habrá tu amor más grande, nos unió el amor y hoy nos unió el adiós, se acabó el desamor entre tú y yo. 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 Entre tú y yo.